Las mejores 5 plantas trepadoras que aguantan de todo y la última, ojo, porque esa es para la gente que mata todas las plantas, que tiene una terraza, un balcón, que no sabes cuál te puede prender porque ya fracasaste 10.000 veces. Bueno, la última vas a ver, va muy bien. La primera es esta, el famoso jazmín de leche que tiene estas hojas así, ven, estas son las florcitas que ya ahora están llegando al fin de su primera floración. Tener en cuenta lo siguiente, ¿cuándo florece? En primavera, sobre todo en octubre y en noviembre. Algo a tener en cuenta, no es una planta que se va a adherir sola y se va a agarrar, va a tener que necesitar algo para trepar, para engancharse. En este caso tenemos una caña, lo pueden poner contra un muro, pueden hacer también con alambres o algo para que se vaya enganchando. Y no se frustren porque es una planta que tiene también una segunda floración. En verano, con menor intensidad, también da una segunda floración. Es muy lindo para que florezca, obviamente, algún sustrato ligeramente ácido, que tenga algo de turba, preferentemente si está en maceta. Puede estar en maceta, puede estar en suelo. En suelo puede crecer muchos, muchos metros, puede llegar como a los 7 metros. Es muy denso. Lo bueno es que en invierno no pierde el follaje. O sea, por más que no tenga flores, te podés hacer un cerquito que también te cubra. Te va a dar privacidad. Para mí está muy lindo. El perfume que tiene en octubre y noviembre es una delicatesa, una mononía. Es muy, muy intenso, muy lindo. ¿Y qué otra cosa podemos decir del jazmín de leche? Hacele una poda leve, ¿no? Tipo en invierno, un poquito antes, para justamente promover después la floración. Fertilizar, fertilizantes ricos en fósforo, en potasio. Eso le va a hacer muy bien al jazmín de leche. A mí me encanta. Le pones así varios uno al lado del otro y te armás una linda padecina de jazmín de leche. Después tenemos esta, la que le dicen enamorada del muro. Justamente le dicen así porque se enamora el muro y se pega. ¿Qué características necesita? Esta sí puede estar en una media sombra. Un solcito también te lo aguanta. Hay que aclarar algo. Esta planta, te tiro un dato ñoño, es un ficus en realidad. Otro dato ñoño es que hay plantas trepadoras y apoyantes. Trepadoras es cuando la misma planta tiene algún mecanismo justamente para trepar por ella misma sin la necesidad de que nosotros estemos interviniendo. Por ejemplo, el enamorada del muro se va sujetando y hay plantas que tienen como una especie de sopapita o tienen a veces los arcillos que es cuando se enganchan y son plantas que solas van trepando. Y después están las apoyantes, que ahí sí necesitan que alguien le ponga un tutor, que alguien le ponga alguna guía o algo y donde se van enganchando y las vamos ayudando a justamente trepar. Entonces tenemos trepadoras y apoyantes. Esta planta tiene fama de atraer ratas, de ser un juntadero de bichos y algo de real puede llegar a tener. Hace no mucho estuvimos podando y si vos no lo controlas, sí te puede traer problemas. Ven que ahora tiene las hojas chiquitas. Si esto empieza a crecer, empieza a crecer mucho con los años, primero que se hace bastante grande, las ramas también, empieza a hacer unos tallos bastante gruesos. Y ahí sí puede hacer algo medio enmarañado, que me gusta la palabra enmarañado, donde puede albergar a ciertos bichos, bichos por llamarlo cariñosamente, puede albergar hasta ratas. Pero a ver, esto siempre y cuando ustedes no lo hagan mantenimiento, es como todo, digo, también cualquier cosa que juntes en tu jardín, que no le hagas un mantenimiento, puede ser juntadero de algún bicho. Porque las ratas tampoco es que caen de un ovni y aparecieron de la nada, o sea, probablemente estaban por ahí, simplemente se albergaron donde vieron un hueco. Entonces, no es una planta para endemonear, a mí me gusta mucho para cubrir, te da una cobertura verde muy buena. Lo que sí, hacer un mantenimiento, es un cortacerco, empezás a podar y mantenerlo bien pegado a la pared. Porque si lo mantenés pegado a la pared, no va a pasar nada, porque no se va a hacer tan grande. Pero sí, si vos lo dejas crecer, crecer entre la pared y la planta, se va a hacer una separación de varios centímetros, incluso puede llegar hasta, no sé, 50 centímetros. Yo he visto muy grande y ahí sí puede dar lugar a ese juntadero. Pero tenés que dejarlo muy dejado, si no, va muy bien para cubrir paredes, que estén feas, que no querés pintar, que querés que cubra de verde, que todo el tiempo no pierde las hojas, queda verde todo el tiempo. Enamorá del muro, a mí me gusta mucho. Y no te vayas porque la última realmente aguanta de todo, haceme caso, es muy aguantadora, es muy linda. Pero antes, luego tenemos este, el jazmín azórico, que acá vienen las hojitas a ver si se dan cuenta cómo están. Este es el famoso jazmín azórico. Empieza a florecer también desde primavera hasta otoño, si bien no da una floración tan fuerte, digamos, más cerca del otoño, pero te mantiene ahí con algunas florcitas. Mirá, mirá esto, mirá, 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 seguime, chango, seguime, que es lo que acabo de descubrir. ¿Dónde está mi mano? Acá, hoy la perdí. ¿Dónde está? Acá. Se me fue. Mirá. Esta es una vaquita de San Antonio nativa. Hay que protegerlas. Además que son grandes controladoras de bichos, o sea, estos se comen los pulgones, son depredadoras, son como los leones de la selva, bueno, son muy, muy voraces. Si vos tenés de estas, es un buen indicio de que se van a estar comiendo, controlando los pulgones. A mí me encantan, así que no hacen nada. Siempre hay que cuidarlas mucho a las vaquitas de San Antonio por plantas que las atraigan. Me encantó. Ahora voy a cerrar los ojos y pedir tres deseos. Como diría Cris Morena, paz en el mundo. Volviendo con el tema del jazmín azórico que estamos hablando. Lo otro tener en cuenta del jazmín este es que, bueno, da una floración, también muy perfumada, muy linda, muy rica. También necesita un soporte fuerte porque también va creciendo bastante para que se pueda enganchar y que lo podamos ir haciendo que se haga una planta prepadora. ¿Qué más podemos decir? ¿El suelo ácido? Sí, como la mayoría de estas plantas. Un suelo levemente ácido, puede estar en maceta, puede estar en el suelo. Con toda planta que necesitamos floración, potasio y fósforo, pongamos algunos, obviamente un fertilizante completo. Pero sobre todo en fósforo y potasio va a ser que tenga una floración muy, muy extensa, muy perfumada y muy abundante. Después de la floración se le puede hacer una poda. A ver, no es lo ideal. Pero si alguna vez se te fue mucho de mambo y la querés podarla, haces una poda bien abajo y te puedo asegurar que va a resurgir y con más fuerza. No tengas miedo a veces de podar, más o menos en otoño cuando está terminando la floración. Le hacen una buena poda si quisieran o una poda más leve y va a resurgir con más fuerza. Lo otro a tener en cuenta de esta planta es que puede estar al sol o puede estar en una media sombra. Siempre en general, cuando está media sombra quizás florece más. Por eso ahora está acá en el vivero, está en un invernadero, están cubiertas acá en Isi. Con lo cual quizás no tiene una floración explosiva, pero eso es mejor porque después vos te lo llevas y se va a adaptar más fácil a tu casa y que florezca mejor ahí. Esta es una de mis favoritas también que es la Madre Selva. Mirá lo que es. Mirá que es la florcita hermosa que tiene cuando florece en primavera y verano. Esta diferencia de las otras, sí le gustan los lugares con más humedad. Le gusta la humedad ambiente, le gusta que tenga cierta humedad en el ambiente, así que no descuides el riego tampoco. Va al sol, pero si va al sol no te olvides de regar. Puede estar también en una media sombra leve, pero que tenga luminosidad para que florezca, porque si no simplemente te va a quedar con hojas. Puede ser invasor, así que cuidado con esto. En algunos lugares se puede empezar a comportar medio invasor y te va a empezar a aparecer por todos lados. Así que tengan cuidado con eso. De última, limítenla en algún espacio. Pódenla a finales de otoño, si quisieran también para mantenerla más controlada. Y también, necesita, se va a ir enganchando, esta sí va a ir trepando, se va a ir enganchando. Así que ténganse a mano en algún lugar donde esta planta se pueda ir enganchando y expandiendo. Y después tiene una particularidad, que esta planta estaba buscando a ver si veía. Tiene hojas diferentes cuando es joven que cuando es más grande. A veces las hojas nacen con una formita, como esta que tenemos acá, y luego terminan teniendo la forma definitiva. Lo mismo las flores. También cambian de color desde un blanco hacia un amarillento. Y es muy lindo, la verdad, con el perfume, los cambios de color, todo. Es una planta que a mí me gusta mucho, la Madre Selva, y la recomiendo. Y por último, y no menos importante, la que yo les decía, la más aguantadora de todas. Que es el jazmín del cielo, que es una planta muy, muy aguantadora. Les juro, la he puesto en terraza, piso 14, resiste. Resiste que no la arregues mucho, que la arregues de más. Eso sí, te va a asegurar un buen drenaje, ¿no? Pero aguanta el viento, aguanta viento fuerte. Piensa en un piso 14, piso 16 en la ciudad, el viento que había y lo aguanta. Aguanta el sol, aguanta una media sombra. En una media sombra, obviamente, tantas flores no te va a dar. Pero lo aguanta también, es muy, muy aguantadora. Es la Terminator de los jazmines. ¿Cuál? Este, el jazmín del cielo. Esta que tengo acá. Esta es la típica jazmín del cielo. Pero, además, hay también así de color blanco. Que a mí me gusta mucho esta combinación. Miren, celeste blanco, celeste blanco. El cielo arriba, dígame si en Argentina no tenemos los cielos más hermosos del mundo. Perdón que lo diga, pero son muy, muy lindos los cielos que tenemos. Mirá lo que es. Acá, aparte, estamos justo cumpliendo un año de que somos campeón en el mundo. Celeste blanco, te llevan las dos. El cielo, te ves el partido ahí, la final contra Francia. Una cosa hermosa, muy linda. Me gusta mucho. También es una planta que necesita alguna sujeción para ir enganchándose. Pero aguanta absolutamente de todo. Jazmín del cielo. Una de las más batalleras, de los jazmines más, más, más batalleros. Si te gustó el video, dale like, seguime. Mi nombre es Felipe. Y todo esto lo conseguís en Isi. ¿Qué cosas? Las plantas, los sustratos, las macetas. Absolutamente todo lo tenés acá en Isi. Y dejame algún comentario con alguna otra planta que te parezca trepadora, que esté buena, que no haya mencionado. Nos vemos la próxima. Chango. 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 Gracias.